Luis Roja, junto a su grupo de trabajo, Virgen de Luján, están trabajando lo que es para este pesebre acá en Navidad de los Cerros. Sí, bueno, como usted lo está viendo acá, hicimos ya hace 15 días que estamos acá en el predio de Atlético, donde se hizo todo lo que es la movilización, ¿no? del tema de las casitas, el tema donde es la carpintería de José, el nacimiento, el templo... Pero antes de eso, bueno, se tuvo que repasar lo que es la limpieza del predio, por donde caminan de noche los actores, cuando se hace lo que es el pesebre viviente, ¿no? Así que sí, también, bueno, este grupo de la Virgen de Luján está abocado en el tema de la indumentaria, de la ropa, ¿no? De todos los artistas que vienen a ser de los romanos, el tema de los reyes magos, de los animales, que también salen, o sea, representando como un camello para los reyes magos, ¿no? Bueno, en la parte de abastecimiento también, que vamos a prestar servicio esta noche, ¿no? Que es la primera noche del pesebre viviente, así que, sí, bueno, trabajar, o sea, es el pedido de nuestra intendente, de Silvia Gaitán, ¿no? Que es la que el año pasado también ya nos tuvo en cuenta para que trabajemos, y dar a conocer todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Además, vemos la pintura, lo que hace a la facha de la vivienda de esa época, acá en el cerro. Sí, sí, bueno, hemos bajado por internet todo lo que, para más o menos relacionar algo a lo que hace tiempo, ¿no? Como se vivía, así que, gracias a Dios, nos salió bien el trabajo, y, bueno, trabajar para que esto sea una verdadera fiesta, ¿no? Está bien. Sí, bueno, ¿cuántos son del grupo de ustedes? Nosotros somos 15, el grupo abarca casi 35 personas, pero por razones de trabajo, muchos no pueden participar, ¿no? Pero somos 15 los que estamos ahora trabajando acá, abocados a todo lo que es el pesebre viviente. ¿A ustedes le entregaron algún indumentario o no? Sí, 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 anoche nos entregaron una remerita, ¿no? Para identificarse ahora en la noche del pesebre, y unas pulseritas que es para poder ingresar al país. Sí, por el control, digamos, ¿no? Por el control, sí, sí, muy bien organizado. También agradecerle acá a Marito Andrada, ¿no? Que es el que nos tuvo en cuenta para poder trabajar, así que, bueno, como usted lo ve, ya está todo terminado. También el movimiento de los que en Estrella, que nosotros, si me recordaste, siempre llegaba hasta el poco, no va a la estrella. ¿Antes de la mitad, digamos? ¿Se quedaba corto para el niño? Bueno, nosotros ya teníamos la idea de cómo hacer la andada, así que anoche ya se probó, no sé si la pudo ver. Llegó hasta donde es el nacimiento, así que la pudimos así llegar, y, bueno, creo que esta noche y mañana va a llegar también la estrella. Va a llegar, y esperemos que este año 2018 llegue para todos, ¿no? Exactamente, sí, que sea una bendición todavía para todos los chileciteños y para todo este pueblo argentino, ¿no?